Aquí está nuestro amigo y al ingeniero Ricardo Chavarría, señoras y señores, aquí dirigirse hacia todos nosotros. Estos fueron los festejos de la consolidación del Partido Político Fuerza Regional en Guaral. Sin embargo, poca fue la convocatoria a esta reunión del Partido del Arbolito. Pero hagamos un repaso a las personas que asistieron a esta reunión. Encontramos a dos regidores provinciales, Iván Roli y Antoni Guamán. Quienes habrían acudido en calidad de invitados. Junto a ellos, vimos a la esposa del alcalde, Graciela Llamada. Siguiendo con el recorrido, vimos a uno de los que habrían sido proveedores de los kits escolares a la Municipalidad de Guaral, Johan Cáceres. El empresario que compró es un amigo mío, es un amigo mío, es un amigo mío. Quien también se dedicaría a reventar cohetes. Entre los invitados a esta reunión ubicamos también al subgerente de imagen institucional del municipio provincial, Richard Blass. También a un miembro de su seguridad y al camarógrafo del área de imagen. Un poco apartado de este grupo ubicamos claramente al gerente de desarrollo social y económico, Juan Carlos Guapaya Colán. Él se encontraba conversando, al parecer, con un amigo. A quien también vimos fue a nada más y nada menos que a los amigos Elmer López y Edwin Pizarro Cherres. Uno el que sería el asesor del alcalde y el otro al que le brindaron nuevamente la confianza devolviéndole el cargo de gerente, pese a algunos cuestionamientos denunciados por un profesor. Al lado de ellos captamos a Mónica Takayama, flamante gerenta de participación ciudadana de la Municipalidad de Huaral. Sin embargo, si estaba la esposa del alcalde y su seguridad, además de algunos funcionarios y proveedores, solo faltaba el jefe, el alcalde de Huaral, quien fue presentado junto a César Balcázar, alcalde de Huaral. Bien, 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 vamos a dar una bienvenida a una autoridad que el día de hoy también se está haciendo presente. Nos referimos a nuestro alcalde de Huaral. A ver, vengan las palmas. Bien, junto con él está presente el alcalde del distrito de Aucayama. ¡Ajá, qué bonito! Aquí también sumándose a esta marea verde con nuestro amigo Chavarría. Serían tal vez simpatizantes del partido Fuerza Regional o estarían armando una alianza política para las próximas elecciones. Sin embargo, el regidor Armando Bravo pidió que se respete la decisión de las bases. Yo le pido al ingeniero Ricardo Chavarría y al secretario que se respeten las decisiones de las bases, que se respeten las decisiones de todas las provincias, de todos los comités provinciales. Acá tiene que respetarse el estatuto y las elecciones tienen que hacer de acuerdo al estatuto. Si es posible, tiene que haber elecciones internas. ¡Fuerza regional! ¡La fuerza de todos! ¿Qué pasó? Estas palabras habrían sido en alusión a la presencia de los alcaldes de Huaral y Aucayama. Saque usted sus propias conclusiones. ¡Gracias!